Bueno, sí, en el marco de un seminario de actualización docente de la Universidad Da Vinci de Guatemala, en la sede de Quetzaltenango, nuestra unidad de vinculación tecnológica participó dictando un seminario vinculado a innovación en el ámbito universitario. Tuve una participación muy interesante, más de 70 docentes de esa sede de la Universidad Da Vinci, y realmente fue muy interesante trabajando sobre herramientas que se pueden utilizar desde el aula para generar procesos de innovación, para incorporar procesos de generación de nuevos productos, de nuevos desarrollos tecnológicos por parte de los estudiantes y promover la protección de la propiedad intelectual y la vinculación y la transferencia de tecnología. ¿Cómo se generó esta articulación, este vínculo con la Universidad de Guatemala? Hace ya varios años que estamos trabajando en conjunto a partir del ámbito de incubadoras de Latinoamérica, se generaron una serie de intercambios, se han presentado proyectos al Ministerio de Ciencia de Guatemala, se implementaron hackathons también en Guatemala, han venido estudiantes a conocer nuestra universidad, y en ese marco de antecedentes y trabajo conjunto, también con firmas de convenios y de acuerdos, hicimos esa actuación en el seminario de liderando la innovación desde el aula.